Hoy confirmaste que sos kirchnerista, entonces, como dice Rodríguez Larreta. No, no, me parece que en eso, por eso, recién hablaba con un amigo y le decía eso. Yo celebro los dos discursos. A mí me gustó mucho el discurso de Cristina Kirchner cuando dijo que había muchos dirigentes, que veníamos de otro lado, de otros lugares, de otros espacios, algunos que no veníamos de la política, y que ella misma había entendido que el camino era ese, que el camino era convocando a todos los que teníamos diferencias y entendiendo que lo que se pone en juego el domingo y después en octubre es un modelo de país y que en eso, por eso, creo que el gesto de ella es rescatable, es una audacia tremenda, de mucha valentía y el discurso de Alberto tiene una parte que me parece que marca un poco esto que te estoy diciendo, que en un fragmento dice, no importa de dónde venimos, nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos. En los últimos tres años y medio, entre una crisis económica gravísima que ha tenido el país, los ponteños han sido abandonados a su suerte, la ciudad no tiene un modelo de desarrollo económico, no protege a las pymes, no protege a los jóvenes que no encuentran trabajo, la tasa de desempleo en el sur de la ciudad es del 17% y la de jóvenes la duplica. Y yo veo un Estado que está ausente, ante esas demandas, ante esa situación está ausente y estamos hablando de un Estado que tiene un presupuesto millonario, un presupuesto de una gran capital europea, no estamos hablando de una municipalidad perdida que subsiste con lo que tiene.